¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, ahora que parece que el día me deja, os voy a enseñar, y que la luz es favorable, os voy a enseñar cómo me quedó finalmente el tono del pelo. Y creo que, joder, a mí me... joder, no voy a decir para las brotas. Pienso que a mí personalmente me ha gustado mucho el color que se me ha quedado, creo que es mucho más natural que el que tenía, aparte de que me ha matizado el color y parece que ha matado el tono anaranjado que suele tener tendencia a tirar mi pelo. Y, no sé, me ha gustado mucho, no es un cambio muy drástico, pero... y es que tampoco se aprecia muy bien, pero, no sé, a mí me ha encantado, la verdad. Creo que me ha quedado un color muy, muy natural. Voy a poner el trípode ahí un momento, para que me podáis ver, aunque sea así, un poquito por encima. El color. Aparte de que creo que me ha quedado así, muy progresivo, que no... no se ha hecho ahí una franja, sino que me ha quedado bastante natural. No sé, a mí me gusta mucho, no es un cambio drástico, aunque sí, debo de confesar, que tenía pensado hacerme uno. Tenía el color pelirrojo, así, un pelirrojo más natural, no un pelirrojo rojo rojo, entre mis manos, y, al final, me dio como un poco de miedo, porque me dijeron que, luego, si te quieres quitar el pelirrojo porque no te gusta, es muy difícil de quitar, aparte de que, como os comentaba, yo nunca me había teñido antes, y, no sé, no me atrevía. Y, Castaño, pues, Jonathan me dijo que él, para su punto de vista, que hiciese lo que me daba la gana, que, al final, siempre acabo haciendo lo que me da la gana, pero que sí que le gustaba más como me quedaba así el color, más clarito, ¿no? Bueno, Martina, no la veis por ningún lado, porque se ha quedado frita. Voy a poneros aquí, mientras que hablo con vosotras, y hago la comida. Se me ve un poquito oscura, pero tengo que hacer la comida, así que he puesto ahí un tripo de pequeño, para poder ir hablando con vosotras, mientras hago la comida. Bueno, que Martina no la veis ni la escucháis, porque se acaba de quedar frita, estaba jugando y, de repente, me la he encontrado frita, y, nada, la he llevado a la cama, pero, vamos, que estas siestas suelen durar poco, ¿eh? Así que voy a aprovechar para ir haciendo la comida, que a Jonathan y a Martina les voy a hacer una ollita con arroz, y a Martina le voy a echar tomate natural y un cachito de pollo y a Jonathan se lo voy a hacer con huevo y con salchichas, que le apetecía arroz a la cubana, así que, nada, le voy a hacer eso. Y pues eso, y yo voy a comer un mix de verduras. El otro día me quedé sin verduras y fui al al Mercadona y compré esto. Este es un mix que te viene brócoli, zanahoria y coliflor. Pero, a ver, no es algo que me haga especialmente gracia porque pienso que como la verdura comprada, la verdura de ACY es ecológica, pues casi que mejor, pero, como tenía un poco de prisa y fui a lo hecho, pues lo compré y bueno, por probar, pues si no me gusta, no lo vuelvo a comprar y ya está. Con unos filetitos de hamburguesa a la plancha, así que me voy a poner al lío porque luego se me echa el tiempo encima y al final no acabo haciendo nada. Y es que como veis, como estoy a dieta y a Jonathan no le gustan las verduras, pues tengo que hacer prácticamente tres comidas. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Chicas. Y nada, con chocletillas, pues me voy a poner aquí a trabajar un ratito. Tengo que contestar unos e-mails, tengo que contestar comentarios y también me tengo que poner a editar porque se supone que ayer tenía que haber editado el vídeo del lunes, sin embargo, he editado el vídeo del viernes. Porque como ya sabéis, ayer me pasó que no sé por qué no me dejaba exportar el vídeo y tuve que deshacer todo el vídeo y volverlo a montar. Y ya por fin me dejó exportarlo. Así que nada. Y por cierto, y por cierto, en octubre nos vamos a ir a Murcia unos tres días, nos han invitado Aero Baby a ir a ver sus instalaciones, la fábrica y todo esto. que la verdad es que me parece muy interesante, aparte pues de que ellos te pagan lo que es el viaje y los gastos de allí. Pero esto no es publicidad, no me han dicho ni tan siquiera me exigen que haga un vídeo contando esto ni nada de nada. O sea, ha sido una simple invitación de si queríamos ir a ver sus instalaciones y tampoco nunca me han pagado por hacer ningún tipo de vídeo mostrando sus productos ni nada de nada. Yo cuando haga publicidad porque sé que el tema de la publicidad últimamente está a la orden del día en YouTube y es un tema muy susceptible. Hay a gente que le sienta muy mal y a otra gente que le sienta bien o que le da igual. A otra gente que lo que no le gusta es que no se diga que hay publicidad o que algo está promocionado o hay un tipo de colaboración pero en mi caso yo puedo decir que al día de hoy no he hecho ningún tipo de colaboración con ninguna marca ni con ningún tipo de producto que os he enseñado y que y que el día que yo haga pues publicidad o un tipo de colaboración lo diré abiertamente y vosotros elegiréis pues si queréis publicidad o no queréis publicidad también os digo que se han puesto en contacto conmigo para hacer publicidad marcas importantes que podía haber dicho que sí pero sin embargo yo no lo vería apropiado para mi canal tipo cosmética no veo apropiado para mi canal porque yo no hago tutoriales para maquillarme o también una marca de detergente de la ropa también le he dicho que no porque yo no salgo pues eso enseñando como lavo la ropa de productos para el bebé tampoco de tiendas chinas que nos dan la ropa para Martina tampoco porque si a mí no me gusta la calidad la calidad de la ropa o no me gusta algún cierto tipo de productos no voy a hacer publicidad porque sí y bueno solo quería que supieseis que sí que se me ha ofrecido ha habido bastantes oportunidades de poder hacer publicidad pero no las he hecho o bien porque no he querido o bien porque no lo he visto apropiado para mi canal o porque no os voy a hacer recomendaciones de algo que yo misma no utilizaría con esto quiero dejar claro que si alguna vez hago un tipo de colaboración o de publicidad en mi canal siempre va a ser honesta o sea siempre os voy a decir que lo que estoy haciendo es una publicidad o una colaboración también va a ser algo que yo utilizaría o que yo recomendaría o que compraría para mí y siempre os daría pues eso una opinión objetiva si me gusta pues bien y si no pues nada y yo que sé pero quiero que sepáis que al día de hoy no he hecho ningún tipo de publicidad porque no así que como sé que esto está muy a la orden del día y que hay gente que le sienta mal pues si veis algún tipo de producto por mi casa es simplemente porque lo compro yo porque me gusta o porque lo he querido probar pero no porque nadie me haya pagado el día que sea así pues lo diré lo diré a ver es que es por poner un ejemplo a mí si me viene una marca de cremas que no sea para piel atópica pues tampoco la voy a recomendar porque Martina tiene la piel atópica y no os voy a recomendar algo que a Martina no le iba a ir bien os puedo recomendar una gama para piel atópica que es lo que a Martina le iba a ir bien son cosas o sea a ver es que no sé yo a mí tampoco me gusta que se haga en YouTube publicidad en cubierta no me gusta la gente que no pone o que no dice que son colaboraciones que bueno tampoco me quiero enrollar con este tema así que nada voy a seguir trabajando y y eso porque me están llamando alguien al fijo y no sé quién di hola las cochufletillas ese estuvo la eufórico ah sí sí Jonathan ayer acabé de ver pequeñas mentirosas bueno esta mañana el último capítulo de la quinta temporada yo ya lo he visto ¿sí? no pero no has visto la temporada ¿viste quién? ¿quién era el este? el malo yo lo he visto en latino lo he visto en latino y la temporada quinta me ha parecido en general un poco aburrida y un poco rara pero el final me ha gustado mucho o sea los últimos capítulos me han gustado me han parecido que estaban muy chulos pues eso a mí sí que me ha gustado me ha gustado lo último lo otro cuando ponía fin ¿no? no me ha gustado en general los últimos capítulos y cómo acaba porque te quedas con una intriga y tal increíble y a mí me gusta mucho la serie pero sí que es verdad que a comparación con las otras temporadas un poco muy cansado y no he hecho nada acabamos de hacer un reto que seguramente lo hayáis visto ayer creo y si no lo habéis visto pasa ahora a ver ¿está hija? ¿qué opinas tú del vídeo? ¿eh? dime ¿tú has visto la ejecución del vídeo? ¿qué notas nos pones? ¿prefieres no opinar de lo bueno que es o de lo malo que es? bueno chocletillas pues hemos bajado aquí abajo de mi casa o sea en la urbanización que aquí atrás como podéis ver hay un parque y ahí hay unas pistas y tal están jugando unos niños pero nosotras nos hemos venido a un caminito que hay aquí porque le he bajado a un andador este y para que jugase y nada pues está trasteando descubriendo tocando tocando todo menos mal que ahora va a ir al baño ¿verdad hija? hola hola adiós 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 muy bien has dicho adiós adiós hasta luego hasta luego y es que hoy no hemos podido bajar al parque ni nada porque son las fiestas de mi pueblo que empiezan mañana y creo que aquí me vais a ver mejor y pues tienen la calle cortada no se puede entrar al parque donde normalmente vamos que hay un lago y tal porque ahí ponen los fuegos artificiales y los cohetes y tal y es imposible y luego en mi calle se suelen poner como puestecitos y hippies y cosas así así que es imposible en esta semana es imposible con el coche pasar por aquí es imposible todo porque es que somos como los de la que se avecina estamos al extra radio del pueblo y nos ponen aquí la feria así que bueno espero que que en mi casa no llegue mucho el sonido de la feria porque si no encima mañana vienen la suede california que están todas las niñas como locas con ese grupo y veremos a ver veremos a ver mira ahí va un un puesto de perritos calientes y mi prima está como loca que también quiere venir así que mañana nos tocará yo creo que acompañarla así que nada yo ese grupo sinceramente no lo conozco madre me dice mi prima que es como los Aurin pero en chica y me dan igual los Aurin así que os imaginaréis así que yo he sido más en mi época joven de oír rock and roll y heavy metal aquí a donde me veis aunque también me ha gustado obviamente el arambí es mi son mi estilo de música favorito Cristina Aguilera Alicia Keys Justin Timberlake y todo eso me enloquece Bruno Mars y todo este tipo de canciones me encantan y son las que oigo en mi día a día pero bueno tengo pensado hacer el 20 son porque es algo que me pedís mucho así que ya lo veréis y nada pues vamos a jugar aquí le he puesto estos leggings viejos ya que ya casi no le van le vienen como un poco pesqueros aunque cuando se sienta siempre se le suelen subir más de lo normal pero ya le están saliendo bolitas y de todo y digo pues para estar por aquí abajo joyas rastras y todo me vienen fenomenal let's do it bueno well mira el nene ve los nenes y le encanta ¿verdad? hija con lo pequeña que eres yo soy muy grande es para ti hija ellos juegan otras cosas ¿y yo juego con los bebés? ¿sí? ¿juegas con los bebés? ella es muy pequeña ¿verdad? ya a casa que ya se está haciendo tarde ya está oscureciendo y va a empezar a hacer fresquito y aparte de que la nena ya tiene que cenar aunque también la tengo que bañar antes y tenemos que todavía hacer un montón de cosas aparte de que Jonathan se ha quedado editando un vídeo un vídeo que hemos hecho muy chulo por eso tengo estas pintas de así que luego tengo que editar el vídeo para mañana este para el lunes así que todavía tengo trabajo así que nada yo creo que el vídeo este que hemos hecho lo veréis antes que este esperemos ahora mismo el cepillo pues a sus 10 dedecitos pues prácticamente no le hace nada solo se lo ponemos de rutina y para que ella vea que esto se hace todos los días y que es como un juego a ver ¿esa dónde va hija? muy bien vamos a cepillar la niña los dientes la niña muy bien se van los dientes y pues así a base de juego y de rutina pues hacemos que luego cuando sea más mayor pues no le cueste cepillarse los dientes que lo vea como un hábito hoy está Jonathan para para mi sorpresa editando el vídeo para el domingo ¿verdad? ¿te lo estás pasando bien editando? la verdad es que yo como soy muy bueno en todo ¿quieres un cacho? si yo lo habré visto porque este vlog se ve el lunes mira ¿te ve? sí hemos hecho el yoga challenge ha sido muy malo le tengo que decir que no que no edite más porque se ha cebado mucho en este vídeo conmigo no que va también joder tengo muchísimo menos contigo muchísimo menos porque es que yo no hago tanto espera yo no hago tanto el chorra como tú si encuentro lo otro que os quiero enseñar parece un tutorial de Patrick Jordan ¿verdad? con el gym virtual igualito ay me meo si queréis ver más de cómo he editado es demasiado fácil yo no sé por qué te quejas esto está totilo esto es el fin para mí lo cuando te llevas para un vídeo editando yo que llevaría una hora ¿y cuánto te queda? por lo menos otra hora de edición pero tú ten en cuenta que yo le he metido cuarenta mil cosas que se cree que evitar es ¿sabes? pero yo le he metido cuarenta mil cosas tú en los blogs diarios no haces tanto sí pero a lo mejor de un total que duraría el blog una hora lo tengo que poner en 20 minutos 18 minutos y no se nos ve la cámara ¿sí que se nos ve? no, pues se ve borroso se ve borroso coño coño, coño, coño coño que no que no que no con pan plenas mentira se cree que esto es en sala o sea, yo te bromo no se me ve qué fuerte no, pero le odio le odio grabar un vídeo editarlo y subirlo es fácil es difícil tener audiencia no es fácil editar es algo muy monótono que al final te acabas cansando de todo pero es que si solo haces cortar y pegar sí que es monótono pero si cada vez lo vas cambiando lo dice porque es el primero que ha editarlo y punto vas investigando muchos si vas investigando cosas vete a la playa claro yo ahora mismo si quiero te puedo poner el pelo ardiendo pero no quiero no quiero pues eso ahora vamos a cenar así que voy a ir ya despidiendo el blog que si no se va a hacer muy largo como siempre que me enrollo mucho aparte de que ahora tengo que editar el blog para mañana que todavía no lo he editado así que nada cuchupletillas me voy a ir despidiendo ya muchas gracias por estar otro día más con nosotros que espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle a like compartir y no os olvidéis de suscribiros que es totalmente gratuito un besote muy 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 grande tirad otro besito so so